Nuestro desafío, y yo con el grano de sol como el cajo Y cambio de un baño, mojada por crema Dice, ¿caldes? ¿Caldes? El cajo en la luz y el sol, con el grano de un norte ¡Suscríbete al canal! 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 Un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el pan. Un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte tan tus ojos y aquellos ojos y todos serán vos.